Hola, yo soy Kappa Invisible. ¡Bienvenidos amigos al último video del año! Si durante todo el año vieron mis videos, muchas gracias. Y si los acaban de empezar a ver apenas hace unos días, muchas gracias también y bienvenidos. Todavía ando un poquito enferma, de que andaba medio ronca, pero ya casi recupero la voz por completo. Porque algunos me decían, ¿por qué hablas raro? Y yo así de, ¡estoy enferma! Así que comencemos con el video del día de hoy, que además de que les voy a mostrar los regalos de Navidad de Harry Potter que me dieron este año, también les voy a hacer un bonito giveaway. Como mi regalo de Navidad para ustedes. Así que quédense hasta el final del video para que sepan qué se pueden ganar y cómo se lo pueden ganar. Pero les doy un pequeño adelanto y va a ser por medio de mis redes sociales, así que si no me han seguido todavía, pónganle pausa al video. Vayan y siganme. Vamos a comenzar por la ropa. La primera es esta sudadrita que es ligera, que es como tipo blusa. Esta es de Harry, Hermione, trae dos lentes de Harry, trae unos rayitos y pues es así. Se las enseñaría puesta, pero mejor me la van a ver puesta en uno de los videos próximamente. A mí me gusta bastante, está bien bonita. Por acá tenemos esta otra que me gustó muchísimo porque tienen los personajes todos tiernos. Ron, Hermione, Dumbledore, Hedwig, Hagrid, Harry, Novi. Y este, este, ¿quién? Este, bueno, ese es Ginny, ¿no? Porque tiene aquí una cosita en el pelito. Draco. Y este, ¿quién es? Es pelirrojo. Podría pensar que es uno de los gemelos Weasley, pero si fueran los gemelos estarían los dos, ¿no? Percy, ni modo que sea. Bill, Charlie, no, no creo. O tal vez como para mí es uno mismo, Freddy y George los hicieron como uno solo. Y ya está. No sé, ¿qué tal? ¿Les gusta? Así va. Y se me hizo muy bonita. De mis favoritas, definitivamente. Bueno, todo. Todo fue mi favorito, ¿no? Puedo decir que tengo un favorito porque, bueno, todo. La verdad, todo me gustó mucho. Acá tengo un top para hacer ejercicio que es de Quidditch. Está bastante bonito. Tiene los cuatro colores de las casas por acá. Y, pues, este nunca se los voy a modelar, desgraciadamente. Pero, bueno, así va. Acceden a una idea más o menos como queda. Bueno, a lo mejor encima si me pongo una chamarra o algo tal vez. Lo pensaré. No soy muy de andar enseñando, así que es para hacer ejercicio. Y está lindo. Me gustó mucho. Está muy cute. Me gusta que tiene esta cinta elástica aquí abajo. No soy tanto a hacer ejercicio, pero uno de mis propósitos del año que sigue, 2020, es hacer ejercicio. Entonces, ¿qué mejor motivación que hacer ejercicio con ropa de Harry Potter? Por acá tenemos esta playera que dice HP. Está sencillita, tiene un snitch en la esquina. Está bastante bonita. Es clásica. Pero cualquiera que la vea sabe lo que significa. La marca de computadoras e impresoras. Por supuesto que sí. Y esta es ya la última de la ropa, pero también es de mis favoritas. Me gustó muchísimo. O sea, mírenla. Está hermosa. Tengo una playera muy similar. Es como una sudadera ligera, igual que la primera. Se siente muy parecido el material. Es así. Me encanta. Que tiene acá el castillo, Hogwarts. Váyanme escribiendo en los comentarios cuál va siendo su favorito, qué les va gustando más y así. Creo que esta es definitivamente de mis favoritas. Aparte, me gusta bastante el color azul. El blanco igual me gusta, pero siento que con cualquier cosita se te va a manchar. Porque yo soy muy de que... Siempre que traigo blanco, atraigo todas las manchas, toda la suciedad, todo atraigo. De verdad, cada vez que traigo algo blanco parece que digo, aquí o manchas, aquí o lodo, aquí o tierra, aquí o todo. Ahora tenemos dos lindos Funkos que creo que son mis favoritos. O se van a convertir en mis favoritos. Están hermosos. El primero es este de Fawkes, el Fénix de Dumbledore, que está hermoso, no tiene comparación, no tiene nada. Está hermoso. Esto es arte, aprécienlo. Pero creo que no se aprecia muy bien en la caja, así que vamos a sacarlo. A mí me gusta mucho tener los Funkos afuera. Bueno, tengo algunos en el fondo acá en la repisa. Así que vamos a sacarlo de su cajita. Está hermoso, de verdad. Creo que... Yo te dije demasiadas veces la palabra hermoso. Perdón, pero es que sí está tan hermoso. Veanlo, qué bello. De verdad es muy majestuoso. Aquí tiene las flamitas en la parte de abajo. Su pico, sus plumas, todo está perfecto. El Funko perfecto no existe. El Funko perfecto no existe. Pero bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente que también me encanta y creo que también es de mis favoritos. La profesora Sybil Trelawney. Está guau. No soy como que tan, tan, tan fanática del personaje, pero el Funko está bellísimo. Vean qué bonita está. O sea, estoy verdaderamente enamorada de su Funko. Está tan lindo. Vamos a sacarlo de la caja para que lo puedan apreciar mucho mejor. ¡Qué bonito! Y no puedo gritar porque sigo enferma. Guau. Oye, está pesada. Está pesada. Con mucho cuidado. La cabeza le pesa bastante. O sea, si la pones, se cae. Esto tiene aquí para que la pongas sobre una base. Veanle los ojitos. Los tiene más grandes que un Funko normal. Para que se le vean a través de los lentes así grandotes. Tiene su bonita bolita de cristal en la mano. Tiene hasta el anillo. Está preciosa. Estos fueron los dos Funkos. Ya muero por verlos. ¿Cómo se van a ver ahí atrás en las repisas? Están muy hermosos. Los regalos que les mostré anteriormente me los dieron familiares y amigos. Porque mis amigos de Mattel me enviaron este muñeco de Ron, este de Harry y este de Hermione. Ahorita los voy a sacar de sus cajas para que los podamos ver bien. Los accesorios, los detalles, el cabello, la ropita, todo. Pero quería decirles que no solamente me regalaron para mí, sino que para ustedes también. Este es el mío que ahorita vamos a abrir, así que lo voy a poner por allá. Pero no fue solo un set. Tampoco fueron dos sets. Sino que me enviaron tres sets para ustedes. ¡Ay, Dios mío! Se me van a caer. Porque lo bonito de la Navidad y de estas épocas es compartir. Así que vamos a compartirlo. Voy a poner esto por allá y ahorita les digo cómo se los pueden ganar. Y abrimos los míos, ¿vale? Ya está. Así que si quieren ganarse un set con tres muñecos que son Ron, Harry y Hermione. Tienen que ir a cualquiera de mis redes sociales o a todas. Porque pueden participar por todas las redes sociales. Por si no ganan en una, a lo mejor ganan en la otra. Pero parte de los requisitos es estar suscrito al canal y darle like a este video. En Twitter e Instagram aparezco como Kappa y en Bajo Invisible. Y en Facebook aparezco como Kappa Invisible. De todas maneras acaban de aparecer aquí. Y si no, en la descripción les voy a dejar los links. Y si solamente tienen Twitter, solamente van a Twitter y si no a Facebook y así sucesivamente. Pero les digo que pueden participar en todas las redes sociales. En Twitter y en Facebook va a estar la publicación fijada en la parte de arriba. Y en Instagram pues solamente entran y buscan la foto que tienen los muñecos y ahí participan. La dinámica de cómo ganar va a estar en cada una de las redes sociales especificada en la descripción. Y así para que le pongan súper atención. Es totalmente internacional, así que no importa de qué país seas, puedes participar. Y los ganadores los voy a dar en todas las redes sociales a conocer el día lunes 6 de enero del 2020, ¿ok? Así que feliz, felices para todos. Y espero que se puedan llevar a su casa alguno de estos sets de Harry, Ron y Hermione porque están muy bonitos. Así que vamos a proceder a abrir los míos. ¿Por cuál quieren que empecemos? ¿Por Harry, Ron o Hermione? Yo creo que voy a empezar por Ron, que es el que está acá arriba. Acá tengo unas tijeras listas para cortar a Ron. Bueno, no a Ron, sino a su caja. Sectumsempra. Vamos a hacerle aquí a la caja. Así que vamos a quitarle esto. Ah, viene amarrado acá de los pies. Ah, pero se puede cortar. Vamos a cortarle aquí. A ver, con mucho cuidado. Porque no lo voy a yo a cortar aquí algo que no. El suéter o algo. Ya está. Y trae su bata de Gryffindor. También vamos a cortar esto. Ah, no. Todavía viene agarrada de acá. Es que sí los ponen bien los juguetes. Hace mucho... Ay, que no habría juguetes, ¿saben? Muñecas. Bueno, no son muñecas. Bueno, son tipo muñecas, muñecos. Como tipo Barbies, más o menos. Ah, está bien bonita su bata. Los detalles. The details. The details. Está muy bonito. La verdad que se parece mucho a Rupert, ¿eh? Ah, y flexiona la muñeca y todo para que hagas bien tus hechizos. Esto es súper padre. Hace mucho les decía que no habría muñecos y así. O sea, literal, cuando era niña. Pero está súper padre. Me gustó mucho. ¿Lo encueramos? Bueno, no. Ok, no. Yo si hubiera sido niña... Bueno, no solo siendo niña. Pero si hubiera sido niña, más hubiera matado por uno de estos. O sea, si ustedes tienen la oportunidad de comprarlos. De verdad, cómprenlos. Están súper bien hechos. Se los recomiendo mucho para los niños. Están bien padres. No les compren juguetes Muggles. Comprenles juguetes mágicos. Los juguetes mágicos son los de hoy. Se pone su bata de Gryffindor. Ay, oye, pero con la varita sí va a ser complicado. Ah, pero tiene aquí para quitarle la varita. Ay, oigan, no sé vestir escuincles. Qué bueno que no soy madre. Está increíble, ¿no? Estoy fascinada. Vamos a ponerle de vuelta su varita acá en el dedito. Si se la bajas un poquito más, podría parecer Lord Voldemort. Bueno, y tiene nariz. Y le quita la nariz y se la bajas hasta acá. Bueno, ya. Ahora continuemos. Abramos a Hermione. Acá abajo tiene como un hoyito. Así que vamos a cortar por aquí. Hermione Granger. Trae sus zapatitos, sus calcetas, su falda, su varita. Y la varita sí se parece a la suya. Es como su varita de verdad. Vamos a sacarla de donde viene. Vamos a quitarle. Ay, no le vaya a cortar el pelo. Ni que quisiera hacer porción multijugos. Y ya está. Hermione Granger. ¿Qué tal está? Trae la falda un poquito arrugadita. Es como cuando te duermes con el uniforme. ¿Alguna vez durmieron con el uniforme? Para el día siguiente ahorrarse tiempo y que se les hace todo aplastado. Pues así se le ve. Me siento niña otra vez. Ay, muchas gracias amigos de Mattel. Y se parecen mucho, están muy parecidos a los actores. O sea, no está como aquella muñeca fea de bella, Hermione. Que parecía una mezcla entre Hermione con Harry y la posición multijugos y Justin Bieber. Ah, y vamos a ponerle su batita de Gryffindor. Mírenla. Mírenla. Qué belleza. A su varita no se le he vuelto a poner. Guau, lo bien hechas que están. Ahora vamos a abrir por último a Harry que fue el que nos quedó. Está lindo. Está precioso también. O sea, todos los tres tienen lo suyo, tienen su encanto. Hermione es la única que tiene pelo de verdad, por lo que estoy viendo. Vamos a empezar primero por aquí, por la bata. Vamos a cortarle por aquí. Uf, la bata. O la capa, como le quieran decir ustedes. Y vamos a cortar a Harry que viene acá agarrado. De los tobillos también. Vean lo que bonito es. Está listo para echarte un Expelliarmus. Que es el único hechizo que sabe hacer. Ah, y el Spectopatronum. También ese le gusta mucho. Así que, si me está viendo algún niño, pídanselo a sus papás, pídanselo a sus hermanos, primos, abuelitos, a los reyes magos. Pídanselo a alguien. Están muy bonitos. Y si ustedes no son tan niños y se los quieren comprar, los quieren adquirir, igual, igual cómprenlos. Pues miren, ya está. Ya le pusimos su capita, también ya está. Y pues aquí tenemos al trío de oro listo para estudiar en el mejor colegio de magia y hechicería del mundo. Hogwarts. ¿Cuál fue su favorito? ¿Cuál les gusta más? A mí de verdad que los tres se me hacen tan bonitos. Le damos aquí al niño Leviosa, al niño Expelliarmus o a la niña Sabelotodo Insufrible. ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál les gusta más? Déjenmelo en los comentarios también. Me doy cuenta que son de cuando estaban en su segundo año escolar, que estaban en Harry Potter y la cámara secreta. Porque la varita de Ron está de la esquinita aquí pegada. ¿Pueden verlo? O sea, si se ve que está pegada pues. Y el cabello de Hermione se le veía así, como entre encrespado y entre unas ondulaciones. O sea, creo que son de la cámara secreta, estos tres muñecos. Y Harry, bueno, pues se ve chiquito, o sea, no se ve aún muy grande. Tiene que ser de la misma película que ellos, así que son del segundo año escolar. ¿Qué tal? Y pues esos fueron mis regalos de Harry Potter de este año. Me dieron algunas otras cositas que no son de Harry Potter. Y bueno, les voy a enseñar solo una, que fue mi favorita favorita de todas las que no eran de Harry Potter. Fue esta cobija, que es de Frozen. Tiene este dibujito de Elsa y Olaf, que son mis favoritos. De hecho, la voy a abrir, no la he abierto. Así que la voy a abrir aquí. Por si no me siguen en Instagram y en mis redes sociales, soy súper fan de Disney también. Sobre todo de Frozen. Frozen es de mis cosas súper favoritas de la vida. Miren nada más. ¡Ay, qué bonita! Elsa y Olaf, que justo son mis dos más favoritos de Frozen. Todos me gustan, pero mis más favoritos son Elsa y Olaf. Así que si algún día me quieren regalar algo, pues puede ser algo de Harry Potter, de Animales Fantásticos. Puede ser de Frozen o algo de Disney. También me gustan mucho las princesas, las películas clásicas, típicas y todo eso. Me gusta mucho Disney. Nada más era como un dato curioso, por si a alguien se le ofrecía saber. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Y si fue así, por favor, no olviden dejar su mágico like. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo. Porque solamente los magos pueden hacerlo, los muggles no pueden. Y si tú puedes, felicidades, eres un mago o bruja. Así que muchas gracias por haber estado conmigo este año. No importa si estuviste todo el año o solamente un pedacito o la mitad. No importa. Para mí es igual de especial que te hayas tomado la molestia de ver los videos. Ya fueran todos, fueran diez, fueran uno. No importa. Para mí es igual de valioso. Quiero que sepas que te quiero mucho. Y que este 2019 fue un gran año. Fue uno de los mejores años de mi vida probablemente. Pero yo sé que todavía el 2020 nos tiene preparado algo muchísimo mejor. Y digo nos, porque no solamente para mí. Este 2020 tengo ese feeling de que va a ser el mejor año de nuestras vidas. Van a ver que sí. No por nada soy Kappa Trilón. Muchas gracias por ver el video. Y no se olviden de participar en el giveaway para que se puedan ganar alguno de esos sets. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y en el próximo año. Y recuerden que para los magos, abrazos. Y para los muggles, balazos. Travesura realiza.